En la sesión pasada aprobamos la minuta de declaración destacando la actividad que tuvo el joven Rodrigo Soria representando a nuestro país en la selección nacional de volei en el Mundial de Túnez, así que queríamos poner en valor no solo sus capacidades técnicas deportivas sino también lo que tiene que ver con otros valores que son por ejemplo la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso todas esas cuestiones que hacen que un jugador, en este caso Rodrigo llegue a donde ha llegado a representar nada más a nuestro país y obviamente a Jujuy, porque en todos los ámbitos se mencionaba que un jujeño integraba la selección nacional y creo que eso también es importante para nosotros como ciudad y como provincia Alegría por Rodrigo, porque además también Jujuy Volley, el colegio reconocer en ellos y por ahí hasta, yo diría, mucha carga para ellos porque estamos pretendiendo aprovechar lo que ellos significan para el deporte y sobre todo para la juventud que en estos momentos están necesitando de modelos que nos marquen Creo que el mensaje a los chicos fue claro que sigan soñando a pesar de las condiciones en las que ellos viven en las que ellos entrenen, creo que uno soñando y con mucha disciplina, con muchas ganas va a llegar muy lejos ¿Te inclinaste por el voley? ¿Qué pasó allí? Creo que el plus para terminar decidiendo por el voley se dio a fin de año, antes de arrancar a jugar la liga con Jujuy Volley dije, listo, me la juego por esto y se me dio, muy contento Yo siempre estuve por el camino del deporte la verdad que nunca me llamó la atención tuve amigos que también iban conjuntamente con el deporte y al final terminaron decidiendo por esos malos caminos y creo que ser perseverante y muy constante con el tema del deporte te tiene muy alejado de eso ¿Cuál es el proyecto que viene? Ahora, mañana me estoy yendo a Buenos Aires y me queda terminar el año en el club de Buenos Aires ahí ¡Gracias!